Por un momento, Maradona olvidó el fuerte dolor que tiene en las rodillas. Así es, pero para festejar la cuarta victoria de Dorados en sus últimas cinco salidas desde que tomó el mando del equipo, con todo y su bastón. El técnico del Gran Pérez realizó su habitual danza del festejo, ahora en el vestidor del Estadio Carlos Vega en Zacatecas, tras superar 3-2 a Mineros en el ascenso MX. Eso sí, Diego se apoyó en todo momento del bastón para no perder el equilibrio. Cabe recordar que el pelusa padece de un severo problema de artrosis en ambas rodillas por falta de cartílago y necesita ser operado para ponerle ambas prótesis.